Digo al saber que me quieres Y que en tu alma sientes Cariño de verdad Con tus ojos me acaricias Y tus ojos no te engañan Porque yo también sé amar Soy para ti la ilusión Tú también en mi ser Has formado un querer En el que quiero vivir Para hacerte feliz Entregándote mi alma Fue una ilusión de valor Convertida en amor Para hacer una dicha Por eso escucho tu voz Y es un canto de amor Que comprende mi vida Transformaré la ilusión En la grande verdad De un amor de los dos Fue una ilusión de valor Convertida en amor Convertida en amor Para hacer una dicha Por eso escucho tu voz Y es un canto de amor Que comprende mi vida Transformaré la ilusión Transformaré la ilusión En la grande verdad De un amor de los dos Que comprende mi vida Que comprende mi vida Que comprende mi vida Que comprende mi vida Que comprende mi vida